El señor Ignacio Nachito Rodríguez, bienvenido, hablemos de Banfield. Franco, Juanma, Brian y Mariano, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola Franco, ¿cómo andan? Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Cómo va querido? ¿Todo bien? Sí, todo bien, mirando un poco el fútbol, todo tranquilo. ¿Cómo no va a estar bien? Después de lo que viene a ser los últimos dos partidos. Después del Clásico, ¿no? Me imagino que son días lindos, ¿no? Los posteriores a una victoria en el Clásico. Sí, como decís vos, son días lindos, un poco más tranquilos. Pero sí, sí, contento, contento por eso. Y pedazo de recibimiento encima, ¿no? La gente el otro día, el lencho lo que fue, ese recibimiento con toda, bueno, la pirotecnia, el humo, las banderas, las cintas, ¿no? Un marco extraordinario para ustedes. Me imagino que vivirlo desde adentro debe ser hermoso también. Sí, la verdad que lo dije después del partido, en notas que di, no había más motivación que esa. Fue algo increíble, la verdad, que ver los cuatro lados de la cancha repletos, todos cantando, como decís vos, la pirotecnia, el humo. La verdad que fue un recibimiento más, más increíble. Así que muy, muy, muy contento por el marco que se dio. Nachito, Juan García, ¿cómo estás? Hola, Juancito, todo bien, todo bien. Me alegro. Nacho, ¿en qué momento del campeonato le llega a Banfield este resultado pensando en lo que queda y en lo que todavía se está jugando? No, la verdad que necesitábamos sumar a tres, lo sabíamos. Queremos empezar a ver otras cosas. Queremos meternos en los primeros cuatro, clasificar. Obviamente que si clasificamos, lo de abajo va a desaparecer. Queremos dejar de estar pendiente tanto del descenso y meternos en ese objetivo que es clasificar entre los primeros cuatro. Así que creo yo que llega en un gran momento. Sentimos que con River hicimos las cosas bien. La volvimos a hacer el otro día. Así que creo que anímicamente estos partidos sirven para el funcionamiento del equipo. Con River se notó que salieron a asfixiar al rival, que casi que jugaron en campo rival, que no le dejaron circular la pelota. Eso se vio ya en el minuto y medio que Banfield había generado dos situaciones clarísimas de peligro. Con Lanús quizás no se notó tanto eso. ¿Fue más que nada por el contexto del partido? ¿Fue más que nada porque el rival tampoco le permitió hacer lo mismo que sí le permitió River? No, obviamente que con River lo fuimos a buscar de entrada porque sabemos que si es un equipo donde lo dejas jugar por ahí tienen jugadores de jerarquía que lo pueden hacer tranquilamente. Entonces lo fuimos a buscar de entrada, plantearle nuestros juegos. Sabíamos que estábamos loca, que queríamos ser protagonistas, que necesitábamos ganar. Con Lanús, la verdad, con la mano de corazón te digo que intentamos hacer lo mismo. Obviamente los primeros 20 minutos manejaron la pelota porque obviamente que los partidos se estudian. Así como nosotros estudiamos rivales, ellos no se estudian a nosotros. Habrán buscado alguna forma. Intentamos hacer la misma presión los primeros 20. Pero no fue igual que River, pero con el correo de los minutos creo que terminamos siendo los protagonistas nosotros porque no dejamos de intentar lo que queríamos, lo que habíamos laburado. Nacho, Mariano Luis Larre, te saluda. Buenas noches. ¿Cómo va, viejo? ¿Todo tranquilo? Hola, Mariano. Bien. ¿Qué interrumpimos? ¿Qué hace Nacho Rodríguez un miércoles a esta hora? Que ahora estás hablando con nosotros y te interrumpimos. O por ahí lo estás haciendo al mismo tiempo. No, no. Estaba tomando mates y mirando el partido de defensa y justicia. Que estás jugando. Ah, bueno, bien. Fútbol y mates. ¿Acompañado o estás solo? Sí, sí. Estoy acompañado con mi novia. Muy bien, muy bien. Bueno, quiero que me cuentes del vestuario. Porque hace un ratito lo escuchamos a Falcioni. No pude hablar con nadie y dijo porque el vestuario era un quilombo. ¿Quién maneja la batuta ahí? Después de un triunfo tan importante, de local, como lo decías vos, con el lencho explotado, Alanuz, ganarlo de la manera que se ganó. ¿Quién dirige la batuta y qué es ese quilombo que se armó en el vestuario? Lo que se pueda contar, ¿no? No, sí. La verdad que fue una alegría muy, muy grande. Obviamente son clásicos. Uno siempre quiere ganarlos. Más de la forma que se dio, que con dos jugadores menos ellos. Nosotros siendo protagonistas casi todo el partido. La verdad, el marco. La verdad que fue todo redondo, por así decirlo. Y nada, una vez que entramos en el vestuario, no te voy a decir quién fue, pero se descontroló todo. Hubo vivos en Ita, eran todos seguramente. Hay una cosita vivo. Nos apareció notificación. Nacho Rodríguez está haciendo un vivo. Está muy bien, está muy bien. Fue mucha la felicidad. Como te digo, fue todo redondo, por así decirlo. Así que nada, la verdad que fue un lindo momento. Hace mucho que no veía al grupo así, así de contento, así de felices. Así que feliz por eso. Nacho, habían terminado bien el campeonato pasado con una serie de triunfos a Lilo importantes. Este torneo, la Copa de la Liga, quizás no lo arrancaron de la mejor manera. Hicieron un buen partido con Ríbaro, ganaron el Clásico. Como que tiene unos pequeños altibajos Banfield en los resultados. Quizás no tanto en el rendimiento, pero en la situación que está viviendo el club. Luchando la permanencia. Lo que más importa hoy por hoy, más allá de que jugar bien, obviamente a la larga te va a hacer ganar. Pero es sumar de a tres. Entonces, ¿cómo manejan ustedes la intimidad de esto de que por ahí ahora están a tres puntos de Gimnasia y Vélez? Que son los que estarían definiendo un segundo descenso. Pero por ahí, mañana perdés y los otros se acercan o no. O ganás y les sacás seis. ¿Tratan de no hablar del tema y enfocarse en cada partido? ¿Es una historia diferente? ¿O van mirando los rivales que compiten con ustedes la permanencia? ¿Van mirando los partidos? ¿Miran la tabla? No, es como decís vos. La verdad que estamos pendientes de todo. Obviamente sabemos que no podemos tener altibajos, irregularidades. Tenemos un plantel para competir, para sacar buenos resultados. Entonces, Julio lo remarca mucho a eso. Pero bueno, por así decirlo, para que no tengamos esas irregularidades. Ahora sabemos que el lunes con Arsenal es una final. Y Julio ya desde ayer que está ahí atrás nuestro diciendo que tenemos una final. Entonces, la verdad que así como del cuerpo técnico hasta el último de los jugadores estamos todos comprometidos para empezar a ser más regulares. Porque, como bien decís vos, no podemos tener esos altibajos. Nachito, te llevo un poco a tu presente, ¿no? Cuando vos hiciste tus primeras apariciones en primera, muchos dijimos, acá hay un grandísimo jugador para el futuro. Franco, acá es un defensor tuyo. ¿Sentís que estos últimos partidos estás logrando asentarte como ese gran mediocampista que todos vimos adecar a futuro en esas primeras apariciones? ¿Que estás dejando de ser quizás una gran promesa, hacer una gran realidad? Bueno, gracias. Contento, siempre intento ver lo mejor de mí donde me toque. Jugar de interno ahí en esa posición, la verdad que es donde más cómodo me siento. Estos últimos partidos lo estuve haciendo ahí. Me voy sintiendo mejor con el transcurso de los partidos. Como te digo, voy ganando experiencia. Siempre intento mejorar, escuchar a lo más grande para seguir con estos rendimientos. Así que feliz por lo que me está tocando vivir, por el presente. Y bueno, intentaremos seguir así. Como también hablaba recién, en el tanto de lo grupal, intentar ser regulares y en lo personal también. Imagino que hubo un trabajo enorme de tu parte desde lo mental, más que nada desde la cabeza, de que cuando te tocó aparecer en primera y después volver a reserva, no volverte loco, quizás no desesperarte, no frustrarte. ¿Sentís que ese paso por reserva después de tu aparición en primera pos-pandemia te sirvió y hoy te está dando frutos? Sí, la verdad, como dije recién, intento siempre sacarle el jugo hasta lo mínimo. Así que nada, intento aprender día a día, escuchar, ir ganando experiencia, intentarse regular con el tema de los partidos. Así que siento que todo sirve, siempre algo le podés sacar a esos momentos. Así que nada, contento. Nacho, ¿qué tan importante es para ustedes Remedio en la mitad de la cancha junto con Cañete? Porque en este último tiempo, en las últimas fechas, fue uno de los más regulares. Por ahí el equipo no tenía el mejor nivel, pero él siempre fue el más regular desde que llegó a Anfield. ¿Cómo es importante para ustedes en la mitad de la cancha? Sobre todo para vos que sos chico. No, la verdad que Eric es un gran referente, es un grandísimo jugador, es una enorme persona. La verdad que tenerlo a Eric es muy importante, es como el reloj nuestro, siempre está hablando, siendo limpia para la brisa, como dice Julio. La verdad que está, es como un bombero, así que nada, contento, porque jugar con él obviamente se hace todo mucho más fácil. Como decís vos, es uno de los más regulares, así que nada, siempre intento escucharlo, ver qué hace y qué no hace, así que nada, siempre intento aprender cosas a él. Qué lindo quilombo está generando Rivera, ¿no, Nachito? Sí, el enano no deja de sorprenderme. El otro día me quemaron ahí en Paso a Paso, que le dije que le peguen, pero bueno, el enano le gusta que le peguen, así que nada. Lo dijo él, sí, sí. ¿Hay forma de marcarlo y de sacarle la pelota sin pegarle? Porque me imagino que, como decía Maciel, creo, en zona mixta después del partido, que lo debe sufrir todos los entrenamientos. No sé vos cuánto lo habrás sufrido en los entrenamientos, en la mitad de la cancha, pero me imagino que debe hacer cada cosa en las prácticas. Sí, así como es en los partidos, es en los entrenamientos. Más lo sufren por ahí los defensores, como bien decía Maciel el otro día, de vez en cuando se lleva una patadita de más, pero nada, el enano, la verdad, como dije recién, no deja de sorprenderme, hace cosas que... que voy a decir que tiene un gran futuro, así que siempre intentamos hablarle, llevarlo por el camino correcto, más lo más grande, porque nada, si hace la cosa bien, la verdad que es un proyecto muy importante, tanto para el club y para él también en lo personal. Hay una frase que dice que todo en el fútbol se entrena en la semana. ¿Las patadas también las entrenan? ¿Le dan ahí en los entrenamientos también un poquito para ubicarlo en el día a día? Sí, obvio, es obvio que al enano a veces se le pega y le dicen que se tiene que acostumbrar a esa patada, porque en los partidos del roce es mucho más diferente, muchísimo más diferente que en los partidos oficiales, así que esas patadas a veces le vienen bien al enano. ¿Y quién es el que más lo atiende? Maciel, Maciel, Maciel te pega, y que Aaron ni te cuento, Aaron lo pusieron en una página ahí, el carnicero, la verdad, y está bien. Se lo tomó a pecho, ¿no? ¿Se comió el personaje? No, 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 le dicen. ¿Le gustó? Sí, le pega mucho, le pega mucho dinero, pero se la banca. Marian. Dicen que le pega hasta la hora de almorzar, los codazos, para sentarse en la mesa, me lo imagino. Nacho, yo te quería preguntar, porque hace un poco renovaste contrato junto con Aaron, si no me equivoco. Esto marca, obviamente, a las claras que el club está contento con vos, que están contentos con tu rendimiento, y te quiero preguntar qué significa para vos que, bueno, hiciste todas las inferiores completas en el club, ahora tener este momento tuyo en primera edición. Si bien sabemos cómo es el fútbol, que no hay que dormirse en los labureles, que hay que seguir laburando y seguir aprendiendo, porque todavía sos chico, pero que haya pasado esto me imagino que está bueno para ustedes, que los tengan en cuenta y que el club renueve las esperanzas y los votos con ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento, la verdad que tanto los dirigentes como todo el personal que tiene el club te tratan de una manera muy buena, eso la verdad te hace sentir más parte del club aún, así que contento con eso. A veces uno toma las necesidades, por así decirlo, también de lo que uno pasó, ¿no? Porque como el torneo está rápido, o sea, terminás un partido, ya te tienen que meter en el otro, hay veces que no tenés tiempo de ponerte a pensar lo que uno logró, así que a veces me pasa y cuando me doy cuenta intento disfrutarlo, intento decir que, como decís vos, pasé mucho tiempo en las inferiores del club, he pasado por un montón de cosas y la verdad que contento cuando me toca vivir estos momentos y la verdad que lo disfruto mucho. Y llegar a primera y que esté un tipo como Julio Falcioni con todo lo que significa, que si no es el técnico más importante de la historia de Banfield, le pegan el palo, cuáles son esas palabras claves que te dice Julio, que vos cuando entrás a la cancha decís, ah, y sí, era por acá o era por allá, tenía razón, porque me imagino que debe hablar mucho con ustedes, digamos, con vos, con Eric, que son los que están ahí en el medio, y que, bueno, en el caso tuyo sos pibe y estás teniendo tus primeros partidos en primera, ¿cuán importante es esa palabra de Julio en cada partido o en cada entrenamiento cuando tiene que decirte algo? No, la verdad que eso es muy importante, la verdad, Julio te da totalmente su apoyo, si te pone, porque la verdad que confía en vos, y Julio la verdad que es recontra remil sincero, si te tiene que putear y decirte no hagas esto, te lo dice, la verdad que eso te ayuda mucho, a mí me pide mucho que vaya todo el tiempo para adelante, y la verdad que cuando voy para atrás ya le veo la cara cuando está enojado, entonces ya me la veo venir que me va a caer. Y esa caripela enojada, que no se enoje, Julio, que no se enoje. Voy para adelante, no quiero ni mirar, porque viene a cagar más pedo. Así que nada, es muy importante, Julio, tanto para mí, para nosotros, para el grupo, la verdad que está todo el tiempo atrás, está en los mínimos detalles, así que muy, más allá de que sea el técnico, ese es un referente, por así decirlo, dentro del grupo. Nachito, a vos te tocó, después de llevar, no me acuerdo qué número en la espalda, agarrar un dorsal que nadie quería tocar después de la salida de quien usó ese número. ¿Te escribió para hablar sobre eso? ¿Te escribió algún mensajito? ¿Te dio alguna respuesta cuando elegiste la 20? Sí, sí, creo que habían subido un Twitter, después me escribió, me dijo que esté tranquilo, que no había sido tanto su peso en el club, mentira, se reía, sabemos que es importante en el club. La verdad que a veces también me pongo a pensar eso y siento un orgullo, porque la verdad que usar el número que usó Darío, que fue muy importante en el club, es algo muy lindo. Nachito, Temperley, ¿no? De muy chiquito y ya después pre-novena en Banfield, hace muchos años estás. Sí, 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 la verdad que hice solamente infantiles en Temperley, después en pre-novena ya hice todas las inferiores en Banfield, así que nada, fue ahí donde arrancó. ¿Y por qué fue Banfield en ese momento? Nada, mi representante que tengo, bueno, ahora me dijo que era un club muy lindo, muy ordenado, yo la verdad que quería salir de ahí de Temperley, era muy chiquito todavía, y mi reprimiento me dijo es acá, y la verdad que no le erró, así como me lo había dicho de chiquito, acá te va a ir bien, acá hay buenas personas, así fue, la verdad que me encontré con un montón de cosas nuevas, que por ahí en Temperley con respeto no tenía, entonces, obviamente que ya llegar de tan chico al club, me pasé por un montón de cosas, y tanto buenas y malas, pero bueno, son experiencias que uno va ganando. Sí, me imagino, una segunda casa, ¿no? Tanto tiempo adentro del club, desde hace tantos años, si no recuerdo mal, hace dos añitos o algo así, creo que cercano a la fecha en la que debutaste, charlábamos acá al aire y nos decías lo importante que era para ustedes saber que los cuerpos técnicos de primera división, o que el cuerpo técnico de primera en ese momento se esté fijando en ustedes, en vos y en el resto de tus compañeros de reserva y las distintas categorías, y mirá hoy, ¿no? Ya establecido en primera, y sabiendo que pasa lo mismo con otros más chicos que vos conocés, de ahí, que probablemente en este próximo tiempo vayas a ser un faro para ellos, más allá de que sos muy joven, pero van a seguir apareciendo, Geros Rivera, en el próximo tiempo, y seguramente vos y otros de tus compañeros empezarán a ser faro para ellos, como otros fueron faro para vos. Sí, siempre era lindo ver que todo, el plantel profesional, el cuerpo técnico, a todos los partidos, la verdad que nosotros seguimos, intentamos hacer lo mismo, cada vez que juega juvenil, la reserva siempre vamos a ver, porque obviamente sabemos lo importante es ver al plantel, a los jugadores de primera división y afuera, uno pasó por esa, así que intentamos seguir con eso, que vean que hay cosas que cuestan, pero se hacen realidad en algún momento, así que nada, son muy importantes esos momentos, por así decirlo, porque la verdad que uno ahora se pone a pensar y le cuadra todo. Nachito, querido, gracias por este rato, gracias por estos minutos, gracias por el clásico, en nombre de todos los hinchas de Gonfiel. Y por el partido con River. Y por el partido con River, y a seguir metiéndole, que estás por el buen camino, estás en buen nivel, nos gusta verte así, nosotros acá lo analizamos toda la semana, yo he dicho varias veces que me gusta mucho esa dupla que hacen con Eric, más allá de que quizá ahora particularmente no sea el doble 5, pero sí comparten esa mitad de cancha y veo yo, noto particularmente, que se entienden cada vez mejor y está buenísimo, así que nada, lo mejor para lo que venga y estaremos pendientes nosotros y volveremos a charlar más adelante seguramente. Dale. Dale, dale, muchas gracias y saludos a todos los chicos. Abrazo grande Nachito. Chau, abrazo grande. Muy bien, ahí pasaba, Nacho Rodríguez, la figura del otro día, por lo menos para nosotros, por lo menos para los que votaba la gente en nuestras redes sociales, si no lo fue para alguno, probablemente y seguramente haya estado en el podio.